Le diré al compañero Benjamín que nos haga el favor de leer el nombramiento del compañero Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca El presidente municipal constitucional de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca Ha tenido a bien designar como director de seguridad pública del municipio de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca A partir del día 14 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de julio de 2019 Al teniente Ángel Santiago Santiago Por lo que se le exhorta a cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos Y las leyes que de ellas emanan Heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca a 14 de febrero de 2019 Para los efectos legales a que haya lugar Construyendo juntos un nuevo Tlaxiaco Recibiendo juntos un nuevo Tlaxiaco, Oaxaca, 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 O Constancia de nombramiento Con fundamento en los dispuestos en el artículo 68, fracción 11 de la ley orgánica municipal del estado de Oaxaca El presidente municipal constitucional de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca Ha tenido a bien designado como director de la policía bien municipal del municipio de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca A partir del día 14 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de julio de 2019 Al ciudadano Napoleón Cruz Cruz Por lo que se exhorta a cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos Y las leyes que de ella emana Heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca A 14 de febrero de 2019 Para los efectos legales Que haya lugar Construyendo juntos un nuevo Tlaxiaco Aplausos 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 Compañeros 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 Napoleón Cruz 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 Y Teniente Ángel Santiago Santiago Protestan Guardar Y hacer guardar La constitución política De los Estados Unidos mexicanos La particular del Estado Y las leyes Que de una y otra emanen Y cumplir Leal Y patrióticamente Con los deberes Del cargo De director De seguridad pública Del municipio de la heroica ciudad de Tlaxiaco Y director De la policía vial Municipal Del municipio De la heroica Ciudad de Tlaxiaco Si, protesto Si así lo hicieran Que El Estado La nación Y nuestro municipio Se lo demanden Gracias Gracias Aplausos 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 Acá la cámara. Gracias.